La desgracia a la hora y su acta de sesión de aconsejo han sido en plena desgracia El único que se ha acercado es el Humberto, el Humberto López, el único que se ha acercado Y no se les entiende a ninguno Vamos a caminar para solucionar si no muestemos nada Vámonos, vámonos No baje, no baje No baje No baje No baje No baje En un acta En un acta La solución no es esta, de que vamos a ir a terminar, la solución es que es mi pregunta, de la cual es... Tiene que ser un acta, no es 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 un acta de compromiso. ¡Vamos al botadero! ¡Vamos al botadero! ¡Vamos al botadero! ¡Llama a tu secretario! ¡Vamos al botadero! ¿Qué resultado tiene? No hay resultados, papá. Mira, soy ingeniero, pero no me van a jalear. ¿Qué resultados hay? A ver, ¿qué ha pasado ahorita? ¿Qué resultados tienen? ¿Nada? ¿Solamente la foto? ¿Papeleta? ¿Dónde están haciendo la obra? ¿Sí? ¿Dónde están haciendo la obra? ¿Dónde están haciendo la obra? ¿Qué les doy las etiquetas? Lo tengo. ¿Qué lo tiene? ¿Sáquete de cuatro puntos. ¿Aquí? A los garamos que venga. ¿Dónde están haciendo las FARC? ¿Qué? ¡Ya está la máquina! ¡Ya está la máquina! ¡Ya está la máquina! ¡Ustedes están acá! ¡No hay que ser! ¡Arriba está! ¡Parece la chica! ¡Manda de botar una! ¡Manda de botar una! ¡Muerda! ¡Mandamos que a la de mi casa! ¡No hay que ser! ¡No hay que ser! ¡No hay que ser! ¡No hay que ser! ¡Los vingramos! ¡Los van! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que 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 vaya! ¡Pauverte! ¡Ahora está bien! Papá Salinas de Agustores Correcto La sostena tới el representante de la Estación De Chile Yo de la Sucre, yo de la Sucre Solamente con los representantes de los demás Yo de la Sucre El votador, bien, el primo Todos los representantes, solamente el que vea a la pobreza Todos, todos, todos La portada, la portada Así no se puede controlar Hay que irnos por la Sucre Gracias por ver el video No me empujen No le dejen entrar Garra, garra Garra ¿Qué hemos hecho para niños? 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 ¡No se van a caer! ¡No se van a caer! ¡Solución! ¡Pero, los barrios están deshidrados, señor! ¿Pero por qué se corren de ahí las caras? ¡Van, vamos, van! ¡Nada de acá, oye! ¡No se acorran! ¡Van, denada de acá! ¡Gracias por ver el video!